...de dos personas todavía ingresadas en el Hospital de Móstoles. Hasta allí nos vamos con nuestro compañero Fernando Rozo. Fernando, buenos días. ¿Cuál es la última hora? Hola, buenos días. En breves momentos tendremos ese parte médico de los heridos. Adelantaros que hay un hombre de mediana edad ingresado por herido de fuego en el abdomen y también una niña de tan solo 12 años por heridas leves y superficiales. Sus familiares nos van a contar qué fue lo que pasó en esa finca de Arroyomolinos. Y seguimos poniendo nuestro granito de arena para ayudar al Hospital de Móstoles para conocer el estado de salud de los heridos. Fernando Rozo, cuéntanos. Buenos días. Buenos días, compañeros. Y confirmar en este momento el hospital nos ha dado el parte médico y nos confirma. Ingresó un hombre de 54 años con herida de fuego en el abdomen. Fue operado de urgencia y en este momento ya se encuentra en planta con pronóstico grave. ¿Qué significa este pronóstico grave? Que su recuperación va a ser muy lenta y que puede ser dado de alta en los próximos 30 o 40 días. También ingresó un hombre de 38 años con heridas en las dos piernas. Se les trajo bastante material metálico, perdigones y en estos momentos también se encuentra en planta con pronóstico más leve y puede ser dado alto en las próximas dos semanas. También ingresaron tres mujeres. Una mujer de 40 años, otra mujer de 18 y una menor de 12 años. Sus heridas eran más leves, más superficiales y por eso fueron dados de alta en el día de ayer. Los médicos, que estaba hablando con ellos hace un momento, nos confirman que afortunadamente la distancia entre el presunto agresor y las víctimas era bastante considerable porque esas heridas leves así lo confirman. De no ser así, de ser una distancia más corta, podríamos estar hablando ahora mismo de una auténtica tragedia. ¡Gracias!